Hola, ¿qué tal? Llegó el momento de la cultura y el entretenimiento. Empezamos. Anoche el Parque de los Deseos se convirtió en el escenario en el que se rindió un hominaje a El Español, Fernando Trueba, director del Olvido que Seremos. Además, recibió por parte de la ciudad un reconocimiento. La primera edición de Miradas inició esta semana, el primer festival de cine y artes audiovisuales de Medellín. En el marco de este evento, la alcaldía de la ciudad le entregó al director Fernando Trueba la medalla categoría oro, máxima distinción de orden municipal. El director Fernando Trueba, quien con la paciencia y el cuidado de un artesano y la clarividencia que caracteriza al verdadero artista, ha recreado esta historia. Entonces, ocurre un acontecimiento maravilloso y el cine vuelve aquí, en Medellín. La película El Olvido que Seremos fue proyectada de forma gratuita para quienes se acercaron a este espacio e hizo parte del homenaje que se realizó al director de este largometraje. Creo que un festival de cine siempre enriquece a una ciudad, ¿no? Le da cultura, hace que venga gente, que se hable, que se cambien opiniones. Con la entrega de esta distinción, la ciudad resaltó la vida y obra del director, así como el significado de haber rodado gran parte de la película que relata la vida de Héctor Abad Gómez en Medellín. En tu vida.